Yo soy cofre gomero, al que ha sido el plomero, porque mogu guarana y la vecina maidana. Voy a la segunda parte, voy a clonar, que el psiquiatra es la nata y Santana el pilata. Si de rasgos se trata, yo ya estoy en el nipo, un plan simple y nipo, este alumno hay más cini, profe por los cinguinis. Germo Flanders y Acher, esta tijerita, que parecidos los veo a Padre Milbonadreo. Comparar es muy feo, pero es muy divertido. Simson, Elton Moran y Willy Horacio Pagani, este ha sido ya no la Padre Martín Nicolás. Otro clon se entromete, marinero y chanquete, Narigona, Blancoven, Washington y Beethoven. Clonadores no ignoben, famosos son Benin y Lenin, cura y polimeni, no existían canciones de los Simson en clones. Todo un pueblo es tendilo, gener y el del asilo, y si el párroco es chacho, este actor fue un hombre, muchacho, un alumno y pacho. ¡Pero qué divertido! Oye, oye, no, no te vayas, no te muevas de ahí, porque todavía falta más. Todavía no se ha dicho todo. ¡Para la oreja! Tengo otros socias, que es guita querencia, somos parta Alessandro, loco lindo Alejandro. ¡Ay, sí! Simson, Rotman y Ronnie, este y Zambayoni, y ciclos y saldaña, superpisa la baña. ¡Esto es una hazaña! ¡Hazaña! ¡Cuál trocón en lacrim, Dios me cloné, medio spray, el padre Milhouse y Sadi, este alumno y Paddy. Este es Leo Lu, que voy tomándome el buque. que si Queen B fue Otero, habrá Blincon granjero, discos tú quizás Piero. ¡Pero! 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 ¡Sí que se parecen discos tú y Piero! ¡Pero! ¡Pero lo que todavía no te he dicho es que... A morir con la nuestra pertinela maestra, si este Tofu fue Ernesto. Simson Cristo, el molesto. ¡No! 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 ¡No!